Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A últimas fechas, los escándalos que ha protagonizado han logrado opacar la brillante carrera profesional que durante más de 30 años, Roberto Sosa ha ido construyendo. Me queda clarísimo que un hombre conformista no eres y justamente por eso ha habido sacrificios. ¿Él justamente a veces sentirte solo ha sido un sacrificio? Sí, yo creo que sí. Sí, definitivamente sí, pero es paradójico porque al mismo tiempo tengo una familia que me adora, que me quiere muchísimo, que me procura, que me cuida, que están al pendiente de mí, mi madre, mis hermanas, mis tías, mis primos, mi padre. Tengo amigos entrañables que también me llaman preocupados por mí. Roberto, ¿cómo estás? Échale ganas, ánimo, sabemos que puedes, eres más inteligente y más sensible y más fuerte que todo lo que te puede estar ocurriendo. Ánimo, aquí estamos y somos tus amigos, somos tu apoyo. Pero finalmente el vacío está en uno, ¿no? El vacío puede estar en ese interior. Entonces, pues sí, yo recibo esas muestras de cariño, de apoyo, de ánimo y no puedo sino agradecerlo a Dios y a todos los vientos porque te hacen no sentirte del todo solo. Ha sido esa soledad y ese vacío en el alma lo que lo ha orillado a buscar compañía, refugiándose en los brazos del alcohol y de los fármacos. Pero evidentemente, pues el único que puede definir decisivamente el estar bien, pues es uno mismo, ¿no? Mientras yo sea también muy transparente y muy claro con lo que hago en escena, como con lo que hago en mi vida, pues en esa medida creo que puedo entenderme un poquito más y también recibir la ayuda que necesite en el momento en que la necesite. Si uno oculta las cosas que uno lleva por dentro, pues se te van a ir pudriendo por dentro. Yo creo que hay que mostrarlas, hay que compartirlas y creo que es un acto de generosidad, básicamente, sobre todo por el hecho de, pues uno necesita ayuda siempre. ¿Tú necesitas ayuda? Yo la recibo constantemente con todo el amor y todo el cariño que mi familia me brinda constantemente, sí. Y claro, se los agradezco constantemente porque yo creo que todos necesitamos de todos. Y sí, necesito ayuda de pronto médica porque sufro de unos insomnios terribles. Entonces ya fui con un doctor para que me dé mis chochos para dormir porque un ser humano que no descansa no funciona durante 24 horas en el día. Entonces yo tenía fuertes problemas de insomnio y sí, pedí ayuda médica. Dije, doctor, me siento ansioso, no puedo dormir y necesito descansar para poder funcionar. Me recetó mis pastillitas que me hacen dormir, son pastillitas tumbacaballos. Hacía mucho que yo no dormía, siete horas seguidas. Y lo agradezco y lo disfruto muchísimo porque me siento físicamente mucho mejor, ¿no? Antes me sentía muy desgastado, me sentía muy agotado. Apelando a la sinceridad con la que me estás platicando y abusando quizá tal vez de la confianza, ¿crees que Roberto Sosa tiene un problema de alcoholismo? No, yo creo que el alcohol tiene un problema conmigo. Sí, yo con él me llevo muy bien, yo con él no tengo ningún problema. No, mira, en mi familia siempre ha habido alcohol, mi abuelo tenía cantinas, somos de Chihuahua, ¿no? Bebíamos hotel, los desayunos, siempre ha habido alcohol. Pero yo creo que hay un punto en el cual debes saber que ya no te hace bien, ¿no? Es como si eres diabético. Si eres diabético, pues no debes tomar azúcar, punto. Aunque te encanten los pasteles de chocolate. A mí me puede encantar la fiesta, me puede encantar el alcohol, pero hay un punto en el que ya me quedó claro que no me hace bien. Por lo tanto, no tengo que tenerlo cerca de mi vida. Porque si quiero estar bien, pues ya sé que es lo que no me hace estar bien. Entonces, pues simplemente es como eso, como reconocer y tener el foco en qué es lo que te lastima, qué es lo que te hace mal, qué es lo que ya no puedes tener cerca de tu vida. Porque nada más afecta a todo lo que está a tu alrededor y mantenerlo a distancia. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. ¿Qué, ya no hay más? Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.